Celestino, con el presidente de la Unión Formosa Futsal. ¿Nos puede dar un resumen de lo acontecido en el año 2009 en todas las competencias? Sí, bueno, en realidad tuvimos un año bastante difícil, un poquito complicado, por la disponibilidad de estadio que tenemos. Y nos fue un poco difícil al principio poder coordinar para poder organizar las cuatro categorías. No hay que pensar que tenemos la categoría de honor, categoría A, la categoría B y también los juveniles. Yo creo que dentro de todo supimos sobrellevar ese mal momento de no poder contar con un estadio acorde a lo que se merece el fútbol de salón. Pero creo que dentro de todo al final lo supimos solucionar y felizmente culminó con éxito nuestro torneo. ¿Hay perspectivas de más adelante contar con más estadios? Sí, creemos firmemente en que a través de la Subsecretaría de Deporte podemos llegar a conseguir el estadio Centenario. También estamos tratando de conseguir algunos colegios que cuentan con estadios con la capacidad mínima que se necesita para estos eventos. Y yo mediante creo que podemos mejorar la infraestructura en el curso de este año. Con respecto a los temas errores, ¿algún error cometido durante el año pasado? ¿Y qué se espera hacer para no volver a cometerlos? Sí, yo creo que errores siempre existen. Lo que hay que saber es reconocer cuando uno se equivoca y tratar de subsanarlo. Tal vez en la parte organizativa nos hemos equivocado en algunos momentos y lo supimos resolver a tiempo. Gracias a Dios los clubes mismos colaboraron, los jugadores también. Estamos tratando de cambiar la mentalidad de lo que se pensaba anteriormente con el fútbol de salón, de que había muchas agresiones, mucha agresividad. Y bueno, entre todo creo que estamos mejorando y limpiando un poco el honor del fútbol de salón. La selección mayor el año pasado no tuvo competencia. Para este año, ¿qué esperamos para la selección? La selección mayor tenía que concurrir, digamos, en la zona sur, en Wyman, Rapson, Viedma. Pero por el tema de la influencia HN1 fue que se suspendió eso. No es que nosotros nos enviamos. Y este año, si Dios quiere, estimamos que van a viajar. ¿Va a haber un trabajo continuo con un cuerpo técnico adecuado para el mismo? Sí. Ya dentro de 15 días más nos abocaremos a elegir el futuro técnico para que vaya trabajando con los jugadores que él mismo lo disponga. para que tenga suficientemente tiempo para poderse presentar dignamente a la provincia. ¿Hay en perspectiva algún nombre? ¿Y quién es el encargado de nombrarlo? Sabemos que Formosa, en la parte técnica, existe muy poco capacitado para esas funciones. Sabemos del señor Rubén Ojeda, del señor Jorge Sanabria, del mismo Daniel Cuevas, Jacinto Medina, el propio Rudy Medina. Y yo creo que de esos cinco nombres tendrá que salir el futuro técnico de nuestra selección. Los encargados de coordinar, elegir y nombrar el comité ejecutivo, que en su momento se irá a reunir y evaluará las condiciones de cada uno y se buscará elegir lo mejor posible para el bien del fútbol de Salón de Formosa. Un tema controvertido siempre es el de los árbitros. ¿Qué medidas esperan tomar con respecto a los árbitros? Sí, en realidad el tema de los árbitros es un problema muy difícil de resolver. Tuvimos problemas todo el año. Estamos tratando de iniciar un curso de capacitación que será editado por el instructor nacional, el señor Aníbal Villalón. Y casualmente hemos sacado en el diario, llamado a inscripción para los postulantes a árbitros de fútbol de Salón. Y hasta el momento son muy pocos los que se han anotado, pero creemos firmemente que para la próxima semana se irán a incrementar un poquito y a ver si podemos agregar gente nueva. ¿Los demás árbitros que venían dirigiendo se irán dirigiendo? De acuerdo a las versiones que tenemos, que manejamos, es que salvo Darío González que viajó, pero supuestamente vuelve, todos los demás siguen. Más, posiblemente, vuelva Tonuti y se agrega nuevamente Maidana. ¿Hay alguna categoría nueva en el futuro en la asociación? No, categoría no. Creo que los clubes que se han interesado en participar en nuestro torneo lo vamos a agrupar todo en la categoría B. Veremos de los nueve que quedaron cuántos se presentan. Hasta ahora creo que son los nueve, pero hay cinco o seis interesados que seguirán agrupados solamente en la categoría B. Creo que nos están dadas las condiciones para agregar una nueva categoría por la disponibilidad de cancha mismo que tenemos. O sea que trataremos de ver este año. Si conseguimos, sí, porque tampoco podemos inscribir a todos los que hicieron, que se acercaron, presentaron notas, pero hasta ahora son seis los confirmados. ¿Ya hay alguna fecha estimativa para el inicio de los distintos torneos? Lo estamos manejando con los delegados mismos, iniciar a partir del 20, 21 de febrero. A partir de esa fecha se largaría la categoría A, luego la de honor y por última la B. Estamos manejando esa fecha estimativa. ¿Algún agradecimiento con respecto al público, a alguien que colaboró? Bueno, este agradecimiento siempre existe porque hay mucha gente anónima que han colaborado, fundamentalmente al público que apoyó masivamente al fútbol de salón, a la gente del Club San Martín, siempre predispuesta a solucionar todos los problemas, a pesar de los serios problemas que hemos tuvido por la parte lumínica, pero siempre estuvieron predispuestos, a la gente del Sol de América, a ustedes mismos los periodistas que han colaborado en difundir todo lo que sea fútbol de salón. Y también, tampoco quiero dejar de agradecer al gobierno de la provincia porque fundamentalmente al Ministerio de la Comunidad, que fue lo que solucionó los problemas para estos clubes que viajaron y que siempre están apoyando al deporte en general. Y no quiero olvidarme de algunos, no quiero ser malagradecido, pero también a la gente de Santino que ha colaborado siempre, a Casa Oscar, a Ropería, a la Ferretería Román, que siempre está predispuesto el señor Leandro Píndola a colaborar con nosotros. En fin, hay un montón de agradecimiento, pero vuelvo a reiterar fundamentalmente al público en general, que fue el que apoyó masivamente para que nuestro torneo culmine un año más. Entonces, cosa que siempre costó, pero creo que ya es el segundo año consecutivo que estamos culminando de manera feliz. Por último, el fútbol de salón a nivel mundial está dividido. ¿Qué opina de la otra asociación que depende a nivel nacional de la AFA? Es un tema un poco complicado porque la Confederación tiene un juicio planteado con la Liga Paralela, como se le llama a Fusal AFA. Yo creo que han copiado todo lo que es el fútbol de salón en sí. Y yo no creo que de que Fútbol 5, Fútbol Sala lleven el mismo nombre. El fútbol de salón es uno solo. Fútbol 5 fue fundado por el señor Seriani en el año 1930. Y fíjese usted que Fusal AFA lo nombra a Seriani como creador del fútbol 5. Que nada que ver. Entonces, hay un juicio de por medio. Y ojalá que algún día nos den la razón porque vienen y nos llevan ya todos nuestros jugadores. ¿Por qué? Porque tienen más poder adquisitivo, tienen más apoyo. Nosotros dentro de la precariedad en que nos manejamos creo que inclusive estamos mejor organizados que ellos. Gracias, jóvenes. Y suerte en todo. Gracias a usted. Y una vez más, gracias a todos los periodistas que siempre han colaborado con nosotros. Gracias. Gracias. Gracias.